Un video de la DNCD que se tiró ayer en Moca a raíz de una niña que falleció de 8 años cuando fue herida en un tiroteo entre bandas que se supone que es de delincuentes, de gente que usa droga o que maneja o negocia droga. Y se tiraron ayer bajo agua en el barrio Sal Si Puede y otros tantos de la provincia Espaillat, en Moca específicamente, buscando a esas personas que están involucradas en ese tiroteo. Vamos a ver ese video de la DNCD. Gracias por ver el video. ¿Están mirando a todo el mundo? Pero como que yo creo que dentro de la motoconcha no es que está eso, ¿eh? Porque la policía dice que investiga esos hechos. Y tenemos un video del vocero de la Dirección Regional Ciudad Central, el Coronel Calvo, donde menciona los nombres de quién era los que andaban en el tiroteo. Vamos a ver ese video, Jensen. El Nacional persigue activamente varios elementos que de manera indiscriminada realizaron múltiples disparos con armas de fuego en el sector Sal Si Puede de Moca, ocasionando la muerte de una menor de edad y heridas de bala a dos personas mientras se desplazaban a bordo de varias motocicletas. La uniformada identificó a unos tales Orlandito, Víctor, Nuno, Michael, Tonton, Ángelo, Robert, Luis José, Chilo y Medicina como los autores de este hecho. Además, los heridos fueron identificados como Juana Pérez Peralta en una pierna izquierda o en la pierna izquierda y José Alberto Tapia Rodríguez, quien fue impactado en la pierna derecha. La institución del orden exhorta a los antisociales identificados y quienes andan fuertemente armados a entregarse a las autoridades por la vía que entiendan de lugar para ponerlos a disposición de la justicia y que respondan por sus hechos, en tanto que se profundizan las investigaciones, indagando las razones que motivaron el presente hecho. Con relación a una persona que fue encontrado asesinado ayer en los idólicos, ¿qué tiene la policía? ¿Ya fue identificado? Ciertamente ya se iniciaron las investigaciones en torno a ese caso que usted acaba de señalar. El oxiso fue identificado como Fernando Junior Taveras Rodríguez, de unos 32 años de edad, y al depurarlo se encontraba o se encuentra registrado en los archivos policiales por robo en el año 2014 y 2017. Está el primero, sobre el caso de un hogar, coronel, ¿bajo qué esquema pudo haberse producido este tiroteo que se cortaron, duró varias horas incluso? Bueno, le acabamos de decir que la policía está profundizando las investigaciones en torno a ese caso que es reciente, apenas tiene menos de 24 horas, y precisamente una de las razones para investigar a parte del homicidio ya cometido es el motivo que generó o dio origen a ese hecho. Entonces, si la policía tiene ya la información de quiénes, porque los barrios, y en ese sal sí puede, todo el mundo sabe quién es cada quién. Y aunque esos nombres no están muy claro, hasta medicina hay uno, todo el mundo sabe quién es cada uno de esos nombres, aunque no tenga el apellido ni la dirección, porque quienes dieron esos nombres saben y vieron. Entonces, la DNCD se tira. Bueno, yo no sé. La DNCD se tira. Y tira, como quien dice, mira a los motoconchos, a todo el que está en las calles, y qué bien, qué bien. Pero salgan a hacer labores de inteligencia.